Nosotros hemos estado implementando en los últimos tres años un proceso de inscripción automática, es decir, el alumno que promueve automáticamente en el sistema queda preinscrito para el siguiente ciclo escolar en el grado inmediato superior. De manera que, y nuestra proyección, pues en este año se estuvo atendiendo alrededor de 3.7 millones de estudiantes, tanto el sector oficial, el sector privado, y obviamente nuestra expectativa es tener a más población el siguiente año. La mayoría de las escuelas están en óptimas condiciones, creo que contribuyó mucho el hecho de que el año pasado hayamos remozado en un solo bloque de tiempo a más de 3.000 escuelas, eso disminuyó las condiciones malas que tenían los edificios escolares. Nosotros estamos muy conscientes que en estas semanas podríamos remozar otras escuelas.